Muevo de tema, tengo ahora a la comisionada residente Jennifer González Colón con nosotros, señora comisionada. Saludos, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes a ti, Salud, y a todos los amigos que nos ven. Inaceptable lo que está ocurriendo en Puerto Rico con esto de la energía eléctrica, comisionada. Más que inaceptable, el que estemos luego de cinco años de los huracanes Irma y María, con una asignación de casi 12 billones de dólares para generación, transmisión, distribución, que todavía no veamos eso y que la gente en nuestras calles tenga que estar en la mitad de la isla sin luz, en un apagón sin precedentes, me parece inaceptable. Y por eso, lo primero que ustedes recordarán que en septiembre llamamos a Luma, llamamos al negocio de energía eléctrica, pidiéndole los documentos que habían sometido a FEMA para reembolso. En aquel momento no habían sometido ninguno, y ahora solamente han sometido algunos para cambios de luminarias y postes, que no totalicen ni siquiera 200 a 300 millones de dólares, cuando tienen 11.5 billones de dólares para reconstruir el sistema eléctrico. Yo creo que lo más importante, Falú, es que se restablezca a la mayor prioridad. Yo hoy le envío una comunicación al Comité de Energías de la Cámara de Representantes, que preside el congresista Grijalva, para que se cita en el Congreso a Energía Eléctrica, a Luma, al negocio de energía, a Cor3 y a FEMA, porque yo creo que ya es suficiente que se pasen la papa caliente de un lado a otro y que no se utilice el dinero que está asignado para reparar nuestro sistema eléctrico. Comisionada residente, me gustaría una reacción de su parte a esta expresión que le voy a hacer ahora. No quisiera que una noche de nieve destruya una primavera hermosa. ¿Cómo usted reacciona a eso? Eso lo dijo el vicepresidente de Luma. Mi reacción es bien sencilla. Nosotros necesitamos ingenieros y personas que conozcan del sistema eléctrico, no poetas, o poetas tubis, ¿verdad?, para contestar o atender asuntos del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que debemos dejarnos de retórica bonita, de bullets motivacionales, y que atendamos la gente en la calle, Falú. Cuando tú no tienes planta en tu hogar, como muchos de los puertorriqueños, no tienes cómo lavar la ropa, no tienes cómo cocinar, no tienes cómo atender tus necesidades básicas, y eso es en tu hogar. Súmale a eso el trabajo, la escuela, a los niños. Yo creo que no hay espacio para aquellos que ven todo su día a día cambiado, por no tener luz, el que tengamos, ¿verdad?, palabras bonitas o románticas a base de los funcionarios que están a cargo, de no solamente decirnos dónde están, sino actuar para que haya una ejecución en el sistema eléctrico. Comisionada, cuando uno sale de Puerto Rico a ofrecerlo como destino de inversión para que empresas se muden aquí a la isla, hay varios elementos que los inversionistas, los empresarios, toman en consideración. ¿Usted me podría mencionar algunos de esos elementos? El primero es la infraestructura, y eso incluye infraestructura eléctrica, vial, salud, seguridad, ¿verdad?, son los temas más importantes de comunicaciones. Y si no tienes luz, no tienes sistema de comunicaciones, no tienes agua, no tienes infraestructura y no tienes una certeza de que puedes mantener una operación abierta, ya sea en un hotel, convención o en lo que sea. Entonces, comisionada, ¿cómo salgo yo de Puerto Rico, voy a otra jurisdicción para tratar de traer inversionistas a un lugar donde hay una inestabilidad ahora mismo con la energía eléctrica, que es una de las consideraciones que muchos empresarios toman a la hora de establecerse aquí en la isla? No te vayas tan lejos, vamos a hablar, no de inversionistas, vamos a hablar de los que vivimos en la isla día a día, que no tienes manera de tener certeza de que mañana va a haber clases o no va a haber clases, o que el gobierno está abierto o está cerrado, y que todo, que la isla completa tenga que estar apagada, cinco años después de un huracán, y que hace una semana nos dijeron que estaban listos y preparados para la época de huracanes, imagínate lo que acaba de pasar, yo creo que esto es inaceptable, y olvídate del inversionista de afuera, para los que ya están en la isla, esto le cambia el día a día a uno. Ahora mismo FEMA envió una comunicación donde básicamente está planteando, mira, los chavos están ahí, están asignados, pero no nos han sometido ninguna propuesta para ni transmisión ni distribución que nosotros podamos evaluar para evaluarla y aprobar los fondos, o sea, aquí alguien nos está mintiendo, aquí alguien está pateando la lata, y quien está sufriendo las consecuencias, triste y lamentablemente, es el pueblo puertorriqueño. Estoy de acuerdo contigo, de hecho, yo tengo la distribución, ¿verdad?, de los fondos que nosotros conseguimos que se aprobaran, el problema de Puerto Rico era que nunca había dinero, ahora hay dinero y ni siquiera se utiliza o se lleva el mecanismo para utilizarlo, Luma y Energía Eléctrica tienen que someter a FEMA las peticiones de reembolso en que se van a gastar, y tienen asignados 5.4 billones de dólares para distribución, 2.6 billones para transmisión, envases y canales 860 millones, generación 108 millones, y puedo seguir en ese desglose que nos lleva a 9.5 billones de dólares federales para FEMA y 1.8 billones de fondos CDBGDR que se aprobaron en el 2018 para esto. Ponle, mira, ponle que ese dinero no hubiera estado disponible en el 2017, 2018, 2019. ¿Por qué al día de hoy ni Energía Eléctrica ni Luma, que son las agencias a cargo, han sometido peticiones de reembolso a FEMA para llevar a cabo esta obra? Es tan sencillo. Falú, a ti te dan una tarjeta de regalo de cualquier establecimiento comercial y si eres igual que yo, lo gastas en media hora. Y aquí tenemos los fondos asignados y todavía las agencias a cargo no han hecho nada para ejecutarlo. Es incompetencia o ser incapacidad de manejar este tema. Mire, comisionada residente Jennifer González, sobre la energía eléctrica, ¿usted fue empleada o todavía es empleada de carrera de la Autoridad de Energía Eléctrica o ya usted ya el puesto no lo tiene como tal? No, yo renuncié en el 2009. Renuncié en el 2009 al puesto que usted tenía en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, usted conoce lo que viene pasando a la Autoridad de Energía Eléctrica por muchos años y todo el mundo sabe aquí que prácticamente esa Autoridad de Energía Eléctrica es un desastre. Entonces, esa fue la justificación que utilizamos para atraer al privatizador, pero ahora el privatizador está usando las excusas que usaba el gobierno para justificar la ineficiencia de la autoridad. Mira, yo creo que aquí Luma no tiene ninguna excusa, ni la Autoridad de Energía Eléctrica tampoco. Yo creo que aquí lo principal es gastan millones de dólares en cabilderos, en contratistas, en subidores, para hacer este trabajo administrativo de poder identificar. Los municipios han estado sometiendo sus peticiones de reembolso para puentes, carreteras y programas de infraestructura. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿por qué Luma al día de hoy no ha sometido solicitud de reembolso para arreglar la generación, para arreglar la transmisión? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Sabe la respuesta que le dio el de Luma, comisionada residente? Y perdona que le interrumpa, la respuesta que le dio el de Luma fue que dijo, ah, bueno, esto es positivo que el apagón haya salido en los medios de los Estados Unidos, allá en el Washington Post y a nivel internacional, porque ahora nos van a prestar atención. Eso es irresponsable. Es irresponsable porque ellos estuvieron en una reunión con nosotros en septiembre 20 del año pasado, donde le cuestioné directamente por qué a esa fecha, en septiembre del año pasado, todavía no habían sometido un solo documento de reembolso. Y un par de meses después todavía no los han sometido. Y yo creo que el decir que a nivel mundial, que tengamos que salir de la prensa mundial como un país tercermundista, donde no hay electricidad, donde tenemos un apagón, teniendo los fondos para repararlo, denota irresponsabilidad en este caso del operador. Bueno, comisionada, ya yo la voy dejando porque tengo otro compromiso acá en el programa, pero antes que se retire, ¿algo que decirme? ¿Sobre qué? Digo porque yo he visto que somos 40 aquí. No, 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 ya ustedes están buscando... No, mire, que 40 invitaciones, comisionada. No, no, no. Estoy feliz, pero eso sí te puedo decir que estoy feliz. Qué bueno, qué bueno. Con esta nueva etapa de mi vida y bien contenta. Qué bueno, qué bueno. Te puedo invitar a la iglesia. Muchas felicidades, comisionada. Muchas felicidades.